Ya aburri todos los paquetes, como que me van a dar pura cagada Yo era legendario A la verga Es la cuarta vez que me dan esta cagada Vete a la mano Pero yo no quiero eso, no quiero nada Efectivamente, pura mierda Una pose de loba No mames No mames No mames, a huevo cabrón Tres pinches años, por fin No mames, huevo Que chido, huevo Hijaos la verga Ponte la mierda